Hello, oigan En el videito de hoy les voy a enseñar todas las compras que hice durante el periodo de rebajas Ah, no sé si se dieron cuenta, pero Este, estas semanas fueron las rebajas de temporada de muchas tiendas Y es cuando más aprovecho para comprar cositas Y no sé, de repente me gusta hacerles videos A ver si recupero lo gastado Y pues es lo que voy a hacer el día de hoy Espero que este abanico no haga mucho ruido, pero hace mucho calor O sea, la neta, hace muchísimo calor el día de hoy O sea, yo pensé que ya habíamos pasado esa racha de calor, pero no Está muy sofocado Pero pues bueno, vamos a empezar Y sí Bueno, la primera tienda que les voy a mostrar va a ser lo que compré Cuidado con el perro De hecho ahí está la cajota de lo que pedí de cuidado con el perro De donde me llegó las cosas Ah, cuido con el perro He escuchado que muchas personas como que se quejan Dicen que ahí no hay tantas cosas padres Que la ropa ahí, o sea, sí es muy barata Pero que no sé, como que no hay cosas cool Y la verdad, yo siempre encuentro cosas padres Es cuestión de buscarle Entonces les voy a mostrar lo que compré Y sí Bueno, primero les voy a mostrar esto Que fue una compra fallida Que es un pantalón chino Slim En color azul Yo no tengo un pantalón así azul Antes tenía Y pues no sé Ya no lo tengo Entonces estos pantalones están cool Porque de repente te sirven para el trabajo O te sirven de que por ejemplo Un evento Te pones un pantalón azul Y es como que ya te ves un poco más formal Entonces quería uno Y pedí el número más grande Que tenían que ser 36 La cosa es que estos como son slim Son muy tubito O sea, son muy pegaditos De abajo de las piernas Entonces yo no quiero andar skinny Entonces dije Voy a pedir el más grande Pero se me fue el rollo De que el culo De este pantalón O sea, es demasiado grande Sí Entonces me lo voy a medir Para que vean como me quedo Vean, ya me lo puse Como que no se ve tan tan grande Pero ya que me volteo O sea Esta parte Sí está demasiado Demasiado, no sé Parezco un niño cagón Lo iba a regresar Pero Me costó como No sé Creo que me costó menos de 200 pesos Entonces regresarlo Va a ser más show De lo que me costó Entonces yo creo que este Cuando vaya a visitar a mi mamá Le va a pedir que me lo arregle Ella tiene máquina de coser Entonces yo creo que tal vez Ella le pueda agarrar O hacer algo aquí Para que no se me vea tan Pues tan aquí así Pero No sé Fuera de eso Siento que no está tan mal Me gusta Y sí O sea De enfrente no se ve tan mal Siento O sea De las piernas de abajo Sí me gustó Como que El problema es En esta sección También me pedí Estos pantalones Negros Este es un nuevo corte Que tienen En cuidado con el perro Que se llama No sé Bueno No sé si es nuevo Pero es nuevo Para mí Porque no lo había visto antes Y se llama Corte carpintero Entonces Está cool Tiene este Detalle ahí Esta cosita Entonces Está padre Me pedí este negro Y Había comprado en tienda Uno que es en color Como un jeans normal azul Entonces Vean Como se ve Vean Este me encantó Como me quedó O sea No es No está slim Porque Todos los pantalones Que venden en cuidado con el perro No sé por qué Son tan slim Y este No Entonces Está Bastante padre Y de hecho Yo tengo uno De Abercrombie Que es igual Es el mismito corte Lo tengo en color café Y ahí cuestan Como mil setecientos pesos Y aquí En cuidado con el perro No sé De qué Trecientos Treinta pesos Algo así Ah de hecho Aquí tiene el precio Trescientos cuarenta y nueve pesos Y o sea Es el mismo Corte Y No sé Está bastante padre Me encantó Y de negro Pues no tenía Nada así Mezclilla negro Si tengo algo Pero creo que a mí me queda Entonces Me quería comprar algo ancho Más anchito Y negro Y pues Sí Este jeans Es el que me compré También me compré Este tipo de playeras Básicas De manga larga Estas playeras Están cool Para No sé Ya vienen por ejemplo Las épocas de otoño Que no hace tanto frío Ni tanto calor Siento que Está cool Esta temporada Usar esto Porque pues No sé No sé O sea No te da tanto calor No hace tanto frío Y están cómodas Pedí este en verde militar El verde militar Yo no soy muy fan Pero no sé por qué Siento que el verde militar Me queda bien O sea Me sienta bien Entonces Me pedí Este color Verde Militar También me la pedí En color negro Y en color Gris Vean Así se ve puesto Yo compro Todo lo más grande O sea Yo tuve mi época En el que Querían dar Todo así Slim Fit De que todo Me quedara pegadito Ya pasé Esa época Ahora me gusta Todo grande Todo aguado Entonces Este es el corte Más grande Que tienen En coco En el perro Y siento que me queda bien Mi preocupación Siempre En ese lugar Son Los Los brazos O sea Que me quede Lo largo De las mangas Y me quedó bien Entonces Así se ve En color Verde Así se ve En color Negro Y así se ve En color Gris Oigan por cierto Me corté el pelo Me encanta Que con el pelo corto Me puedo cambiar de ropa Sin despeinarme Porque cuando lo tengo largo Me esponjo O sea Se me esponja el pelo Y ahorita no Entonces está cool Y vean Así se ve En color Gris Como les digo Ahorita Me gusta traerlo Todo así Más flojito De hecho Mi hermano Todavía usa la ropa Así muy ajustada Es muy chistoso Porque cuando voy De visita Allá A la rancha Como que allá Todo el mundo Todavía viste Muy Apegadito No sé No sé Como que el Oversize No cualquiera Por allá Y bueno Así se ve En color Gris Que este era Como que el color Original Por el que iba El color Gris Y no sé Me gustó Me gustó También Y es que las Puedes usar Fuera Entonces Estas están Cool Porque te las Puedes poner De que con Shorts O abiertas Con una playera Abajo O al revés De que Formal Así para ir al trabajo Como camisita No sé Siento que están Muy de verano Muy de primavera Vean Así se ve Ahorita me estoy Probando todo Porque no me he medido Nada O sea Todo lo que compré No me había medido Nada Y vean Así se ve La camisa Ahorita está Toda abrochada Aquí de las mangas Y todo Pero yo soy De que las desabrocho Los puños Me las arremango No sé Soy muy Muy informal Pero bueno Así se ve En color azul Y también la pedí En color Rosita Vean Ahí están Con Las rayas Y todo el show Entonces Está Cool Creo que En rosa es mi favorita Original Iba a pedir Solo rosa Y lo vi Que había más colores Así que pedí Rosa y azul Vamos a probar esta Así se ve En color Rosa Esta es mi favorita Me gusta más que el azul Y estas Estaban En 279 pesos Lo que son Estos jeans Y las camisas Creo que eso Lo compré Sin rebaja Y creo que lo que Compré en rebaja Fue el pantalón azul Y creo que las otras Playeras No estoy seguro Porque ahí hubo Unas cosas que no estaban En rebaja Y otras que sí Entonces Pues no sé Nunca había pedido Además En cueva con el perro Por internet Entonces fue la primera vez Y me agradó Estuvo Estuvo interesante El pedir por ahí Me llegó súper rápido Fue el paquete Que más rápido Me llegó de todos Y no sé Yo súper contento Con mis compras Cuidado con el perro Ok Ahora vamos con Vamos con Pull&Bear En Pull&Bear Como que compré Playeras Más para andar En la facha Para los fines De semana Entonces Sí Ahí Esta la pedí Por internet Fue lo único Que pedí por internet Y luego ya Cuando fui a tienda Vi más cosas Y agarré Otras cositas Esta la compré Porque la vi No sé La vi básica Y la vi como que Un poco crop Entonces la pedí Es una playera básica X café Como que no tenía Algo así café Pero se me hizo Demasiado crop Y pedí la más grande Esta es la XL Entonces Me voy a medir esta Para que vean Como se ve Vean así se ve Está cool el corte O sea Pero siento que Si está muy crop Para hacer XL O sea Si yo le hubiera pedido Un L O M O sea Esto sería de que Aquí Pero bueno Así se ve Ahorita como que Soy muy fan De este corte De tops Que son más cortitos Y hacen que te veas Más largo de la pierna Hacen que te veas Más alto Entonces Si ustedes son chaparritos Les recomiendo Este tipo de cortes Que son así Más crop Y así van a Dar la ilusión De que sus piernas Son mucho más largas Y pues se van a ver Un poco más altos Entonces Ah no sé O sea Si me gustó esta No es lo que esperaba Como tal Así de De playera O sea Está muy equis O sea Me gusta Pero como Esto fue lo único Que pedí por internet De Pullenberg Ah siento que Como que no valía la pena La espera Y el pedido por internet Por una cosita así Muy equis Pero pues No sé Me gusta Después me compré Esta Esta es XL Para que vean la diferencia De un XL A otro XL Ah No sé Esta es Yo en los domingos Soy de traer así Camisetones grandes Y shorts Cortos deportivos O sea Ese es mi look Todos los fines de semana Entonces Por eso la compré Por este tipo de look Ah Si se dan cuenta Tiene como unas rayitas Entonces está cool Como que no sé La tela de rayitas Mi única preocupación Con este tipo de telas Es que Nosotros aquí en casa Les decimos Telas Pesonudas Porque O sea Si traes Chichis Y Tiesa Dura Se te marca Pues entonces Es lo único Que no No se me ocurrió Al momento de comprarla Que es Estela Pesonuda Pero No sé Si me gustó Me agrada Entonces yo siempre Me pongo esto así Y después unos shorts Y ando a gusto Igual si traes un pantalón Y así todo Baguito Así grande Aguado Te ves También Te la puedes fajar De que en un ladito O algo No sé Como que cuando es Una playera así grande Puedes jugar más con ella Y los estilos Después me compré Esta otra Como que ando mucho De comprarme cosas grises Y sí Me compré Esta como deslavado Trae este diseño Creo que este diseño Es de una banda de roco Algo así No dice Ay no sé Según yo sí No Es de una banda Ustedes si saben Díganme Pero no sé Siento que este está a gusto También para Mis fines de semana Neta que cuando Trabajas desde casa Les digo Toda tu ropa Es pura Pura facha Puro cómodo Puro No sé Pero se me hizo cool ¿Qué opinan? Y me compré Esta blanca De mangas largas Este yo creo que va a ser más Para usarla cuando vaya a visitar mi familia Allá sí hace frío En diciembre Enero Y esta sí es bastante gruesa O sea Es gruesa Y está cool Creo que tengo que lavarla Porque como que ahí tenía un tape Y veo la marca Pero no sé Está padre Otra vez agarré la talla más grande Entonces Sí está algo ancha Pero Yo creo que este era como Un poco crop Porque sí Tiene como que el corte hasta aquí No tan largo Como las demás playeras No sé Me gusta Ok Ahora lo que sigue Es Bershka Bershka Es como Que Yo creo que De mis tiendas favoritas Porque como que Le varían más el estilo Por lo general Por ejemplo Si vas a Pull&Bear Todo siempre es como Muy igual Muy Kaki Muy Café O sea Como que los mismos tonos En H&M También Todo es muy igual Entonces Como que No sé por qué Bershka Termina siendo Siempre mi tienda favorita Porque tiene más variedad De estilo Más diferente Entonces Ahí no compré tantas cosas Compré poquitas Pero bueno Se las voy a enseñar Ok La primera Es esta playera Como de No sé De basquetbol Se me figura Como de basquetbolista Pero no sé Es una playera deportiva Vean Es de esa tela Con hoyitos Está cool Trae el número 96 No sé Está como que Le estaba dudando Decía Me la llevo No Y pues al final Si la agarré Agarré otra vez La tela más grande Ya saben Para mis fines de semana Con shorts Y playerón grande Y no sé Siento que está padre Cafecita No sé Siento que está cool Este color Como en playera deportiva Porque por lo general Este tipo de playera Siempre son Negras O blanco Blanco con negro Entonces verla en café Está cool Entonces No sé Esta es la primera Después me compré Este Este lo compré En tienda Junto con la playera Café Estas me las encontré Así de repente Y las Y las compré Esta se me hizo cool Porque es como Una playera Pero a la vez Es como un suéter Es muy raro Es así crop También No es larguito O sea Es como muy aquí A la cintura Tiene Este detalle Que se me hizo Super cool Ah Pero es de manga corta Entonces Esto es como Un cuello de suéter Esto también Pero es de manga corta Entonces como Un suéter De manga corta No sé O sea No sé Cuál es el Clima Adecuado Para este tipo De prendas Creo que también Es el entretiempo Así de que Otoño Que no hace frío Ni calor Porque si es Gruesecito Como un suéter Pero es manga corta Y tiene cuello Como suéter No sé Pero está cool Tiene este logo O sea Me hubiera gustado Que no dijera Nada mejor Pero no me molesta Es solo ese Pequeño logo Discreto Atrás no trae nada ¿Verdad? No Ah Y sí Ok Esta sí La pedí Por internet En Bershka Esta y una chamarra Ahorita les muestro La chamarra Pero Esta se me hizo interesante Porque es de esas mangas Tres cuartos Ah Yo no tengo nada Con este tipo de mangas Entonces Me pedí esta playera Pedí la más grande Entonces Sí está algo ancha Las mangas Están medio No sé Así muy Anchas aguadas Ah Siento que se ve raro Pero a la vez Me gusta No sé cómo Explicarlo Ah sí O sea Siento que es una Prenda medio Rara Medio así Muy No sé Como que Se me afirma Que se la pondría A alguien Que no le importa Verse bien O sea Como que Para una persona Despreocupada Que nomás Agarras lo primero Que te pones Y ya Siento que una persona Sí es Quien usaría Este tipo de playeras Y no sé La verdad me gustó Me gustó Este en color azul Ah Este Trae este logo No sé Porque siento Como que también Se ve como tipo Uniforme De una gasolinera O de un taller mecánico Algo así O sea Siento como que Es de un taller mecánico No sé Pero me gusta Está chistoso No sé No sé Porque lo vi tantas vueltas A esta playera Pero me agradó Y esta sí La pedí por internet Porque dije Esta se va a acabar En cuanto En cuanto Sí En cuanto empezó Las rebajas Dije La voy a pedir Porque esta luego Se va a acabar Y sí Porque esta ya no La volví a ver en tienda Y creo que tampoco En línea Entonces Sí Qué bueno que la pedí Entonces pedí Por línea Pedí esta de Bershka Y pedí esta chamarra Vean De todas las compras De esta temporada Creo que esta chamarra Fue la estrella Se me hizo bastante padre Esta es la talla más grande Entonces Tenían como que dos tallas SM Y la otra LXL Como que Creo que eran las dos tallas Que había Yo agarré la LXL Y se me hizo padre Ah Si se dan cuenta También es una Chamarra cortita Crop Entonces Como les digo Esta para los que son Chaparritos Se les va a ver Súper bien Tiene este detalle Las bolsas Pero lo tiene Como en diagonal Entonces siento Que esto hace También que te veas Como que un poquito más No sé Como que te da Ilusión de altura No sé por qué O sea Yo cuando la veo Y que veo Estos como en diagonal Sí me siento Como en Más alto Como que me veo Más alto No sé Entonces se me hizo cool Trae su gorro Entonces no sé Vean Está como muy urbano El rollo Con esta Playera Digo Chamarra Esta me gustó No tengo ninguna Chamarra así De mezclilla Y esta me encantó Además como es cortita Si te pones algo largo Siento que se ve cool Que salga tu playera Por abajo de la chamarra Y no sé O sea De hecho Este look me gusta Vean ¿A poco no? Que de hecho Voy a ir de viaje La siguiente semana Entonces yo creo Que este podría ser Un look que lleve Si no es que hace Mucho calor Pero bueno Ahora lo que sigue Es Sara En Sara La verdad Yo nunca Se me hace muy caro Sara Honestamente Se me hace Que Sara Es caro Y que su Ropa no tiene Muy buena calidad Es que Mi experiencia Es que las cosas Que he comprado Pues antes En el pasado No me ha vuelto a pasar Pero si me ha pasado Que las cosas Que compro de Sara Son las cosas Que a la primera lavada Se deshilachan Se encogen Algo les pasa O sea Con la primera lavada Las cosas de Sara Algo les pasa Y son las que más cuesta Entonces ahí Nunca me enfoco En ver Que va a haber De especiales Ni nada De repente Si ando por la plaza Y llego a pasar Por un Sara Y entro Y veo algo Que me gusta Pues lo agarro Entonces El otro día fui Y vi una playera Una playera X Que me gustó Y me la traje Entonces Se las mostraré Vean Es esta playera Verde Otra vez Siguiendo el El cortecito Crop No sé Cómo llamarlo Si así Como muy a la cintura El corte Pero con manga larga Esta es la talla Más grande Es la XL Creo Y Si Esta la vi Y me gustó Y la compré Esta más que nada Me gustó Por el color Verde Que es este Como verde Verde limón Más o menos Trae este logo aquí Pero atrás Trae este Grande No soy muy fan Yo de los logos En espalda O sea Te puedo pasar Un logo O un diseño En una playera Por la parte de frente Pero en la parte trasera Nunca soy muy fan Entonces Este cuando le vi La parte trasera Pues No fui tan fan Pero pues No me disgustó tanto Entonces me la compré Y si Como les digo Esta Más por el color Porque no tengo Nada de este color Creo que es lo único Bueno de Zara Que Zara Si tiene Varia gama De color Más viva Las demás tiendas Siempre tienden A tener puros Kakis Blancos Negros De repente Uno que otro color Pero Zara Si es como Más arriesgado En el sentido Que encuentras Morado Rosa Rojo Como que Colores más vivos Entonces Es lo único Que me gusta De Zara Pero bueno Me compré Esta Ahí También me compré Este bolso Este lo pedí Por internet Por internet Solo iba a pedir Este bolso Y un perfume Para mi mamá Porque hay un perfume Que le gusta Y ya se le acabó Y mi hijo Si lo llegas a encontrar Cómpramelo Y dije Lo va a comprar Y hago mi pedido Y el perfume Se agota O sea En cuanto Activaron las rebajas Se agotó Entonces Nomás pedí Este bolso Este bolso Me gusta mucho Porque Te lo pones así Hombrito Como me gusta A mi Y le cuelga Este lazo Entonces Así te ves cool Con esto colgado Pero si de repente Ya no quieres Traer nada En el hombro Lo haces grande Y te lo pones Así de ladito Entonces ya andas Más cómodo Sin tener que Traerlo en el hombro Entonces Este bolso Me gusta Este de hecho Lo tengo en negro Y en negro Le saco mucho jugo Entonces Cuando lo vi en claro Lo pedí Y se me hizo cool Lo único que no me gusta De estos Es esta situación De que Si llevas mucha cosa Pierdes su forma Entonces Lo que yo siempre hago Que ya se los he dicho Antes En En Si En otras redes Es que a mi me gusta Cargar con el relleno Vean Entonces Siempre que me vean Con este bolso Es porque traigo El relleno Literal Para que no pierda su forma Y encima Pues las cosas Que yo llevo Entonces Así es como me manejo Con este bolso Porque pierde su forma Pero fuera de eso Me gusta Este también me compré Este lo vi Cuando fui a tienda Y vean Es más chico Pero lo que me gustó De este Es el material El material es Un poco Como si fuese Nylon No sé Siento que es un material Que lo puedo echar A la lavadora Y listo Entonces Pues eso lo compré Y sí Este No sé si usarlo Así cortito Como que últimamente Ando muy de bolso Aquí No es que como que Me guste más Sino que Yo soy algo nuevo Utilizando bolsos En mi día a día Y más porque ahorita Como que ando Blogueando más Y cargo con cámara Que el cargador Del teléfono La cartera Y todo eso Entonces Empecé a usar bolsos Y descubrí Que me siento más Como con bolsos Cortos Así Que no anden colgando Y en el hombro Porque pues Ustedes saben Aquí en México Entonces Siento que traerlo Así agarradito Si ando en la calle Como que aprietas Y a cualquier tirón Como que Estás más atento Pues a lo que traes Entonces No sé por qué Siento que ando más Como trayendo algo Aquí así Más cortito Entonces Este me gustó Y no sé si usarlo Así cortito O hacerlo largo Y ponérmelo cruzado Vean Así se ve cruzado Ah Cruzado No es tan largo Si es cruzado A mí me gusta Que te cuelga Hasta acá abajo Entonces como queda aquí Muy así Muy cortito En la barriga Creo que sí Mejor lo usaré De hombro Pero sí Compré este Este en color negro Que de esta forma Tengo muchos bolsos De esta forma Creo que Viene siendo Mi forma de bolso Favorita La que es como Media luna Y me compré Este pequeñín Vean Que es como Algo más militar Pero también Como más veraniego Este me gustó Porque siento Que me puede caber La cámara y todo Porque es algo largo O sea Así como En vertical Pero no es ancho Entonces Más discreto A ver Déjenlo Lo abro Yo pensé Que iba a ser más largo Esto es lo más largo Que se hace O sea Es buen tamaño Pero les digo A mí me gusta Que cuelguen Hasta acá Entonces Yo pensé Que era más largo Pero bueno Sí se ve Está cool O sea Tal vez En el cuello Así no me gusta Pero no sé O sea La forma me gustó Me gustó Que es Como les digo Más chico Entonces se ve Que a pesar De ser chico Le cabe buena cosa Está como Medio complicado Este seguro Tiene este seguro Aquí Está medio complicado Pero ya por dentro Vean Tiene zipper Y tiene esta Bolsita así suelta Entonces Está bien diseñado Solo me hubiera gustado Más largo Y pues básicamente Esas fueron Mis compras Y sí amigos O sea Yo de que puro Fast fashion Que a pesar De que son Aprendas de que De repente Tiendas muy baratas La verdad A mí me dura Mucho la ropa O sea Yo cuido Mucho mi ropa Y cuando llego A desechar ropa Es porque ya no Ya no me queda O ya no me gusta Nunca es porque Ya está rota Ni porque Está echada a perder No Entonces Por eso Yo trato De comprar mucho En lugares baratos Porque pues No me gusta Gastar mucho A quien le gusta Gastar No me gusta Gastar mucho dinero Y sé que voy a cuidar Mis cosas Entonces Pues sí amigos Esas fueron mis compras En esta ocasión Espero que les hayan gustado Díganme Qué opinan Y Tal vez se encuentran Todavía estas cosas En tienda Porque hay muchas Sí Hay muchas cosas Que a veces Las veo agotadas En línea Pero ya cuando vas A tiendas Y las ves en persona Entonces a lo mejor Muchas de estas Prendas aún Están disponibles En las tiendas Por si les interesa Pueden ir a checar Y Y sí amigos No sé qué más decirles Quería Hacerles este videíto Para enseñarles Y yo para medirme la ropa Porque no me había medido Nada 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 Me había medido Entonces Lo único que me había medido Fue el primer pantalón Que les mostré Que ese no me quedó Que me veo como Pañal cagado Entonces Ese es el único Que me había medido Porque cuando lo vi Dije Ay no Me mamé Con la talla Y efectivamente Amigos Pero bueno Esto fue todo por ahora Espero que lo hayan disfrutado Espero que se hayan entretenido Y Y sí Y sí amigos Y esto por ahora Nos vemos Bye Bye